El recién elegido presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es el protagonista en este estadio, el Pushkas Arena de Budapest. Aquí, en Hungría, es donde se están reuniendo los líderes de la comunidad política europea. Y la decepción es mayoritaria, aunque hay voluntad de cooperar y de seguir trabajando juntos, como ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. También hay notas discordantes, como las del anfitrión, Viktor Orban, o la del albanés, Eddie Rama, que cree que esta victoria de Trump no es necesariamente mala para Europa. Quien se le ha mandado un mensaje claro a Trump ha sido el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Rutte ha alabado el primer mandato de Trump y el papel que hizo por la OTAN, pero ha recordado que el despliegue de tropas de Corea del Norte en Rusia también es peligroso para Estados Unidos. Muchos líderes han hablado también de la crisis de gobierno que está atravesando Alemania. Y el mensaje es claro, Europa necesita una Alemania fuerte. Aida Sánchez Alonso, Euronews, Budapest.